Un, dos, tres Hay un sitio al que voy cuando estoy triste Cuando siento que no existe solución para el corazón Es el sitio donde habita la nostalgia Los recuerdos de la infancia Los secretos de un amor Es el sitio donde está hecho de ilusiones De sonrisas y pasiones De respeto y de afección Es el sitio donde todo se comparte Todo se transforma en arte Y brilla la imaginación Es el sitio donde todo se renueva Cuando la esperanza llega No hay lugar para el temor Es el sitio donde actuamos y jugamos Y a la vida le cantamos Fuerte con el corazón Hay que soñar y ser feliz Con los que ya no están Con los que están por venir Hay que llorar Hay que reír Si en la vida nos va a amar La debemos de afrontar Siempre, siempre juntos Caminando hacia un nuevo mundo Es el sitio donde todo se comparte Todo se transforma en arte Y brilla la imaginación Es el sitio donde todo se transforma en arte Es el sitio donde todo se transforma en arte Y a la vida le cantamos Cuando la esperanza llega Si no están con los que están por venir, hay que llorar, hay que pedir, si en la vida nos va a amar, la debemos de afrontar, siempre, siempre juntos, caminando hacia un nuevo mundo. Hay que llorar y ser feliz, con los que ya no están, con los que están por venir, hay que llorar y ser feliz. Si en la vida nos va a amar, la debemos de afrontar, siempre, siempre juntos, caminando hacia un nuevo mundo.